Tengo fuego en el corazón, no tengo miedo, no, no dije que sería fácil Tengo un río en el alma, mi bote eres tú, tú eres mi única razón Si no te tuvieron no habría nada aquí, tan solo un hombre es lo mejor de él Si no te tuvieron no habría visto el sol, me hiciste ser alguien mejor Tú siempre estuviste ahí cuando no había nadie Las luces no me ciegan, con tu amor nadie me derribará Tú siempre estuviste ahí cuando no había nadie Las luces no me ciegan, con tu amor nadie me derribará No hay nadie, no hay nadie, nadie me derribará No hay nadie, no hay nadie, nadie me derribará Tengo fuego en el corazón, no tengo miedo, no, no dije que sería fácil Tengo un río en el alma, mi bote eres tú, tú eres mi única razón Si no te tuvieron no habría nada aquí, tan solo un hombre es lo mejor de él Si no te tuvieron no habría visto el sol, me hiciste ser alguien mejor Tú siempre estuviste ahí cuando no había nadie Las luces no me ciegan, con tu amor nadie me derribará No hay nadie, no hay nadie, nadie me derribará Tú siempre estuviste ahí cuando no había nadie Las luces no me ciegan, con tu amor nadie me derribará Gracias por ver el video